¿Qué es lo que debes aportarle a tu cuerpo? Por entrar yo un poco ya en materia, los nutrientes esenciales y la energía que necesita, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los nutrientes principalmente que tu cuerpo necesita? Aminoácidos esenciales, que serían principalmente las proteínas que vienen de fuentes animales como la carne, los huevos, el pescado, ¿vale? Eso lo necesita tu cuerpo para funcionar, para que lo entiendas es el esqueleto de tu cuerpo, todas tus células son esa proteína. Entonces, es importante para que puedas regenerarlas, para que puedas reparar, para que puedas pensar bien, construir nuevas neuronas que te permitan la información que has estudiado, conectarla por las noches. Esa proteína es vital. Ese es el esqueleto, la célula. ¿Qué luego necesitas también? Necesitas grasas. La grasa, por así decirlo, es lo que envuelve a cada célula. Las membranas de cada una de tus células son grasa. Entonces, tú piensas que tu cuerpo es como un esqueleto de proteína envuelto en grasa. Eso es lo que garantiza su buen funcionamiento. Te necesitas aportar también grasas en tu día a día, no como fuente de energía, sino como fuente estructural, la estructura de tu cuerpo, ¿vale? Para que tengas una idea, la grasa forma de todas las células, parte de la composición del cerebro es grasa, lo que conecta al final los nervios en el organismo es grasa. O sea, la grasa es muy importante para tu sistema hormonal. Como mujer es muy importante la grasa. El colesterol, incluso al que le tenemos miedo, es muy importante para tu sistema hormonal. Entonces, tú tienes que empezar a ver, vale, la proteína es buena para mí, la grasa es buena para mí porque los necesito a nivel estructural. Y luego también necesito aportarle a mi cuerpo una buena cantidad de vitaminas y minerales, ¿vale? Aminoáceos esenciales, grasas, vitaminas y minerales son los nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita y son los que más tienes que aportar, ¿vale? Eso es la prioridad a nivel de, vale, mi cuerpo, por así decirlo, tiene todos los recursos, ¿no? A mí siempre me gusta poner la analogía de, bueno, ok, tengo los ladrillos, tengo el cemento, que eso sería, por ejemplo, pues tengo los ladrillos, sería tengo la proteína, el cemento sería tengo la grasa, que al final es una buena analogía de la estructura de ese ladrillo, lo que recubre es ese cemento, que es lo que permite tal. Ok, ¿qué me falta? Me faltan vitaminas y minerales, que serían los obreros que utilizan ese ladrillo y ese cemento para hacer algo porque si no, no tiene sentido. Y luego incluso, vale, necesito, por así decirlo, el salario de esos obreros, que sería la energía para que esos obreros se pongan a trabajar. Pero la prioridad realmente es eso, tener buena cantidad de ladrillos, buena cantidad de cemento, buena cantidad de obreros para poder hacer la obra. Entonces, hay que buscar, hay que priorizar esos alimentos que más nutrientes nos aportan. Si aportamos esa buena cantidad, como digo, de carnes, huevos y pescado en nuestro día a día, si aportamos también las fuentes de grasas saludables, cualquier grasa saludable, como digo yo, que venga de la naturaleza, ya sea de origen vegetal o animal, son saludables, ¿vale? No tengamos esa concepción de grasas vegetales buenas, grasas animales malas. No, las dos son esenciales y son importantes. De hecho, incluso el no meter nada de grasa animal puede ser bastante perjudicial porque también es importante a nivel del colesterol, que es parte del sistema hormonal, sobre todo también de la mujer y es muy importante. Entonces, esas grasas, como te digo, pues aguacate, aceituna, la yema del huevo, la mantequilla, los quesos más curados, el aceite de coco, el coco, el cacao... Estas grasas son muy, muy importantes para ti. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú aportas una buena cantidad de estas carne, pescado, huevos, estas grasas saludables que te acabo de comentar, lo bueno es que no solo estás aportando la proteína y la grasa, sino que también estás aportando gran cantidad de las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Entonces, ya tienes una buena densidad nutricional, una buena cantidad de nutrientes. ¿Ahora qué nos falta? Bueno, nos falta completar a lo mejor estas vitaminas y minerales con un poco de verdura, que va a ser un complemento dentro de nuestra alimentación, ¿vale? Va a aportar un extra de vitaminas y minerales para no tener ninguna deficiencia, un poquitín de fibra, que siempre viene bien para tener un buen tránsito intestinal. ¿Y ahora qué nos falta? Nos falta la energía, ¿vale? La energía, ¿de dónde puede venir? De dos fuentes diferentes, de la grasa o el carbohidrato. Ya hemos visto que estamos aportando grasa por la parte estructural de nuestro cuerpo, ¿vale? Es decir, ya estamos viendo que la grasa es más importante, entonces hay que aportar buena cantidad de grasa saludable. Pero también tenemos otro aporte de energía, que es el carbohidrato, y que puede tener cierto sentido en función de nuestro contexto, nuestra situación, y que va a estar bien también incluirlo en función de, como digo, depende del día, que eso explicamos. Pero tú tienes que ya empezar a ver, cuando tú te sientes a comer, no como energía, calorías que te pueden hacer engordar, sino, ostras, estoy aportando esto que son nutrientes que necesito para funcionar bien y sin miedo. Porque también lo que te voy a enseñar es elegir los alimentos que te permitan tener una buena sensación, una buena relación en cuanto al hambre y la saciedad. Es decir, tú no vas a tener esa sensación de, tengo ansiedad por la comida, esos atracones van a tender a desaparecer. Entonces, realmente tenemos que temer más a eso, ¿no? Tenemos que temer al hecho de comer poco y que nos ocurra esos atracones, sino al revés, ¿no? Comer lo suficiente los alimentos buenos que nos regulan y nos hacen estar en conexión con nuestro cuerpo. Y decir, vale, si mi cuerpo me ha pedido este aquí, esta cantidad aquí, es porque lo necesita. Y luego, gracias a haberse lo aportado, ¿qué es lo que ocurre? Digo, que ocurre la magia. Tu cuerpo está sin hambre durante 5, 6, 7 horas, te sientes con energía. Entonces empiezas a poder perder un poco ese miedo. Porque le doy a mi cuerpo lo suficiente, él me recompensa con energía, sin sensaciones negativas de hambre, ansiedad con la comida. Incluso llego a la siguiente comida desde una perspectiva de tranquilidad, empiezo a perder ese miedo, empiezo a conectar con mi cuerpo, ¿no? Y digo, vale, me pide comida a mi cuerpo, se la doy. Ahora no tengo hambre, no se la doy. Entonces es tanto para un lado como para otro, ¿no? Y me puedo relajar tanto si un día mi cuerpo me pide más comida, como si un día me pide menos. Porque él es más inteligente que yo, él sabe más lo que necesito, ¿no? No es cuestión de una ecuación donde tengo que meter 1.800 kilocalorías al día. No, habrá días que serán más, habrá días que serán menos, estoy eligiendo los alimentos adecuados y mi cuerpo me lo indica. Entonces tengo también esa tranquilidad. Incluso tengo la tranquilidad de, si un día, por horarios o por lo que sea, sin yo proponérmelo, he acabado comiendo menos, tengo la tranquilidad de que al día siguiente mi cuerpo me va a pedir más y se lo voy a dar también sin miedo. Entonces se encuentra ahí un equilibrio y una relación con la comida de no estrés, no miedo. Entonces, vale, vamos a dar esa nutrición. ¿Qué es lo que tu cuerpo necesita en base a tus horarios, no? Vamos a ver cuáles son los requerimientos de tu cuerpo. Yo tengo aquí tus horarios, ¿vale? Que quiero que incluso, a ver, vale, me los expreses un poco a, bueno, vale, por hacer una revisión de lo que me has puesto hoy comes. Realmente comes muy poquito, ¿vale? Y comes también además poca densidad nutricional. O sea, hay una mezcla, ¿no? Sí que al final va un poco también por días, ¿no? Pero en general aportas muy poquito dentro de tu alimentación. Entonces vamos a regularlo empezando un poco por la base. Vale. Horarios. Cinco y media te despiertas. Ok. ¿Qué haces desde que te despiertas hasta que vas al trabajo? Vamos a ir por partes. Para que tú también entiendas, ¿no? O sea, tu cuerpo ha estado sometido durante gran parte de tu vida a estrés. Estrés físico, estrés emocional, como digo, Anita, cariño, entre comillas. Eso es, al final, menos estrés para tu cuerpo. Bueno, el hecho de por la mañana comes algo. Es decir, desde las seis terminas de trabajar, comes algo. Vale, yo quiero que tú entiendas que el ayuno es un estrés para el organismo, ¿vale? El ayuno es un estrés, puede ser positivo, ¿vale? En según qué contexto. Pero quiero que entiendas que en tu contexto de estrés, de deficiencias de nutrientes, de tal, no es un algo positivo. Entonces, si tú, por la mañana, que es además tu momento de mayor esfuerzo también físico y tal, ayunas, eso a ti no te está haciendo nada bien. Tú ya estás incrementando potencialmente el estrés de tu día a día un montón. Y eso en tu cuerpo no es positivo. Entonces, tú sí que necesitas realmente desayunar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer que tú desayunes? Por así decirlo, que empiezas, entre comillas, ahora vemos en qué momento, no hace falta que sea a las cinco y media, por supuesto. Pero el hecho de que tú hagas un desayuno, por así decirlo, el cuerpo lo identifica de, vale, esta persona ya me ha aportado desde el primer momento del día, más o menos, una buena parte de los nutrientes y energía que yo necesito para el resto del día. Entonces, es como que bajan sus niveles de estrés. Ya todo lo que vaya a ocurrir después, por así decirlo, aunque objetivamente sean las mismas tareas, para tu cuerpo es menos estrés porque él está tranquilo de, vale, ya me ha nutrido. Ya puede venir X cosas que yo al menos tengo suficiente. No tengo que estar tirando todo el rato de hormonas del estrés para generar recursos, sino que esta persona me lo ha aportado. Entonces, para ti, el desayuno es un buen estabilizador. Y además, en tu caso, teniendo tantas demandas en día, se puede complicar, falta de tiempo, ese desayuno, como te digo, te va a estabilizar bastante también a nivel de energía. Y te va a hacer, si lo haces, que la mayor parte de episodios de hambre emocional, ansiedad con la comida, se vaya, desaparezcan, por así decirlo. Entonces, para ti es importante empezar el día con un desayuno bastante potente. De hecho, debe ser una de tus comidas, entre comillas, principales a nivel de cantidad. A mí siempre me gusta de, tenemos como que invertir el patrón. ¿En qué sentido? Que la gente come poquito durante la primera parte del día, ya sea por evitar comer porque está haciendo dieta, ya sea por falta de tiempo, por falta de atención. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese comer menos luego hace que comamos mucho más por la tarde-noche y además con una ansiedad. Entonces, el que tú, entre comillas, estabilices al cuerpo por la mañana con una buena cantidad de alimento, metamos, concentremos una buena cantidad de alimento en la primera parte del día, va a hacer que se elimine, en la mayor parte de los casos, ese comer más por las noches. Y además, debemos perder el miedo, entre comillas, a perder por la primera parte del día, porque luego si lo pensamos de un punto de vista más objetivo de, mi cuerpo tiene todo el día para utilizar eso. Es decir, nos tiene que dar menos miedo, que no tenemos que tener miedo, ¿no? El comer bien por la mañana, que luego el comer más por la noche. Es decir, si no tenemos miedo a comer en la primera parte del día, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a acabar comiendo menos por la noche, que es cuando nuestro cuerpo menos necesita los nutrientes. ¿Qué es lo que ocurre? Que si lo hemos matado de hambre durante el día o hemos tenido insuficiencias, te lo va a pedir a partir de las 7-8 de la tarde. Y ahí es cuando vamos a comer mucha cantidad o alimentos más negativos, que nos van a hacer, a lo mejor, tender a coger ese peso. Entonces es importante que invirtamos un poco ese patrón y que no tengamos miedo de comer por la mañana. Y es la cosa de, vale, como voy a elegir alimentos que me regulan bien el hambre y la saciedad, si hago un desayuno imagínate que parece que es mucho, que es mucha grasa, tal. Ok, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si realmente ha sido mucho para tu organismo, vas a llegar con menos hambre a la comida. Entonces tú tranquilamente vas a comer la comida, lo que tu cuerpo te pida. Ya está, simple y llanamente. Pero no tenemos como que autoimponernos nosotros de es mucho o poco, sino que nuestro cuerpo se va a poder regular y también nos lo va a indicar nuestra sensación digestiva. Yo siempre digo que al final si una comida resulta muy pesada, quiere decir que nos hemos pasado en cantidad o que la hemos comido muy rápido, sin masticar bien. Y eso al final también nos indica que tenemos que generar algún cambio. O sea que siempre va a ir acompañado de, vale, comer hasta saciarnos, comer buena cantidad hasta saciarnos, pero que no sea una sensación digestiva muy pesada, muy molesta, porque eso quiere decir que algo ha habido mal. Entonces seguimos escuchando a nuestro cuerpo.